Perfecto, vamos con el segundo viejito de esta serie El canal, el Potas, el Chapin Déjenme decirles que ya salió la lechita Ya salió casi todo, ya ahí lo pueden chequear a ustedes Ya le echaron el bananito Ahorita Celestina lo trajo, lo va a meter No sé qué es lo que va a hacer ahí Le vamos a echar el azúcar, lo vamos a endulzar ¿De una vez el azúcar? Que bueno, entonces vamos a echarle de una vez el azúcar ahí Para que salgan esos topoidos a lo máximo No, le vamos a echar el azúcar ¿Ahí no le han echado la leche? No, ahí está solo el bananito Ya con leche va a salir más blanca Aquí está el azúcar Ahí está el azúcar entonces Ahí ya está con la leche Sí ¿Usted cree que cuando hace negocio es solo la pura leche? Ay mamita, esto está equivocada Pero herden el agua tal vez Yo creo que de la fosa vamos a matar No, porque si no... ¿Entonces por eso da dolor de estómago cuando chupan tu pulido y no herden el agua? No, porque usted tampoco va a hacer... Usted va a hacer una... Por ejemplo, usted que vende empanadas Aquí están las grandes bolsas que vamos a ir a llenar Y a meterlo a la réplica y que se congele y al buen rato o media hora ahí para que salgan esos topoidos los machos Ahí lo pueden observar Póngale que solo un pedacito le dan porque tiene que sale Solo un pedacito da ¿Por qué? ¿Por qué no trae cuento? ¿Un vaso trae? ¿Por favor? ¿Un vaso? O sea, un cucharón ¿Por qué no trae? Porque... ¿Puede ser? ¿Te falta azúcar? ¿No? ¿Está? ¿Está? Sí ¿Pero cómo se va a hacer hiel? ¿Quieren un poquito más de azúcar entonces? ¿Puede mucho? Ajá, para que el hielo lo hace que se... Ajá, se abre un poco ahí porque el azúcar no... Ahorita tienen el gusto de verlos para todos porque hasta mañana se va a hacer... Hasta mañana si... Si nos sobra de verlos, le vamos a dar y si no, no... No le eches el pedacito a ver porque cuando uno compra... Se ve que sí es el banano Ajá, y cuando uno lo compra y uno lo pastica bien rico Ah, qué bueno, entonces vamos a comenzar a embolsar ya... Ya está Yo antes empecé a embolsar pero ustedes vayan a lavarse con floro porque todo está haciendo bien con limpieza y tal vez no se van a lavar nada Bien, yo de la pila venía con la noche Como le dijo Juan, ya desde que me levanté me lavé las manos Yo el día de ayer me dejé lavado las manos con cloro y jabón Ahorita entonces van a decir Ahí están vean cheque No, ese falta Es que ese no es licuado Uno que amarre y otro, pero ahí va que voy a otro baño digo yo para echarlos Allá para allá dale Allá fue Ah, yo llevo allá tres No Tengo calcita Va pila ve Va, vamos entonces a seguir entonces ya dale ya trajo el bañito Apuchica si hace nuestro poder Me llevo mi calcita Va, vayan a jugar allá atrás Allá ve, allá van a jugar donde estaban jugando dice Tengo mi calcita Va muy Muy grande miro yo Está bien Es que esto le echó mal a Rebeca Ah Por eso si le hice mucho Pero esos son aquetzal Si Si porque los de cincuenta len a la mitad van Ay no oigan no hay de cincuenta len a la mitad Ya no Solo de aquetzal Ah Y el mismo tamaño hasta mas poquillo Y aquí va a ir rico porque le echamos la pura leche La pura leche Y bastante banano Para herver Y bastante banano Los tapoidones así va pero llevan fresa, durazno Que no llevan de fruta a cinco quetzal Ah si pero Ponganle que Cuesta vale mas Pues si porque ponganle que Le echan de todo Fruta, banano Incluso le echan sandía De todo le echan un poquitido De todo Pero son ricos Ah si Son deliciosos Ajá Son deliciosos Ahí están ya ellos Ahora nos vamos a dedicar a hacer venta Hacer venta porque Ya no vamos a grabar porque ya no nos quieren Jajaja 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 No no mentira usted vamos a Queremos piso para el quince Para el quince Vamos a a veces luchar un poco por la vida La independencia acá en Guatemala Porque ponganle que Unos centavitos extra después del trabajo Ah si Yo quiero botines Unos centavitos extra que uno De ese haga después de su trabajo De donde trabaja Es bueno porque ponganle que Es algo común para los niños Como dijo Rebe Ya viene ahí el quince Tienen que comprarle sus botas Pero creo que allá Tienen un pa de botas Es el body bag Con él se debería salir Si O si no Ovidio dejó Unas allá encima La refri Ya está bueno Pero está bueno porque Esos son botines No Es para que son muy puntuos Pero ponganle que así Están buenos A Celestina le van a comprar Un pa de kites De aquellos que Usaba el tío Teresa De pura ganta de tractor Calidad Aguantan Están saliendo Están bien bonitos Están bien bonitos ¿Qué pasa? Que Carlos está confundiendo El día de la dependencia Con el día del disfraz Ajá ¿Van a voltear al nene? Sí El día del disfraz ya pasó Bueno Ya creo que van haciendo varias Uy chica Va a salir como unos 35 Tanteo yo Porque miren como Habían como unos 15 Ahí ya Y todavía faltan buen poquitillo Ya aprendí Ve Yo lo estaba dejando flojo Ya no Sí Mejor si queda un poquitillo flojo No porque el hielo se atilinga No porque no lleva gas No porque no lleva gas Y en la leche lleva un poco Porque le echamos un poco más Un poco de gas Un poco de gas Solo gasolina y todo eso Cuando uno echa un poco de agua En una bolsa Agua Pepsi Ahí se se infla Porque lleva gas Si va Si esta la bolsa explota Si va Si esta la bolsa explota Si veas que ya Bien va a salir unos 35 Tanteo Y a que sal Y a que sal La docena de banana vale 5 La leche vale 5 o 10 pesos Se vieron como 2 libras de azúcar 8 8 Abajo 8 8 más 5 12 13 Más 8 Nosotros vamos a echar la de 21 Nosotros vamos a hacer que vamos a trabajar Y no va a salir nada de ganancia Para no ser puro Juan Garabato Compra caro y vende barato Si porque es mala luz de la refri Y mala vida solía ir a vender No nos va a traer cuenta porque lo hicimos el original Vamos a probar ahorita Vamos a probar ahorita A ver que nos pasa dijo Si nos trae cuenta Seguimos con el mismo negocio Si no volvemos Seguimos agarrando otro negocio Que nos traiga cuenta Porque si Se gasta un poquitillo Dijo porque se va el banano La leche La azúcar La luz La luz Pero tan siquiera Como dijo mi abuela Ahí Tan siquiera 50 len que quede De ganancia Es dinero Ya en 50 len En 50 len Se ajusta para una libra Ahorita no hay que hacer cosas hasta 50 centavos No pero pongan que así Con 50 len En 50 len En 50 len En 50 len Tienen que llenar las casillas Ah si Después miren el patojo Ve Creen que es columbio Que hay ahí ve El no se puede bajar Ah no se puede bajar No se puede bajar Ah En esa forma se baja Para él Para todo Miren pues ya bajó Y ahí anda A ver Vengate El quiere subirse a ley Pero como no puede Mejor se Y el se sube No se puede bajar Ve pues miren una cicle Tiene ya El quiere subirse No alcanza Muy enanito Bueno ya vamos a terminar Si ya vamos Ya Vamos a dejar por acá Vivero Sientes bien hijo A ver si sientes Porque ya se va a caer Bien salieron bastante ustedes Creo que salieron como unos 50 No exagerando ahí Porque si se llenó el bañito Y así ahí no están en el bañito Ahí se va a echar a la refri O hay que No hay que esquivarlo Ah Hay que esquivarlo Bien esquivadito para que quepa Porque como es chiquita la refri Ah La refri mía es bien grande De la que está arriba de la casa De la que está arriba de la casa De la que está arriba de la casa De mi cama Nosotros vamos a hacer la de la Mira allá tiene una dandota Fuera bien chula Como que si tuviera 20 ya no sirve Ya no sirve Solo para cocina Nosotros también Aunque sea de adorno Ajá Porque la gente Dios mío Tienen refri Y no hay nada Y no hay nada Y Guardador de ropa Guardador de ropa Se va aguardando Es de animales Debe estar esa refri ahí Porque Es peligroso Tener así también Las refri Y después Están celebrando Cumpleaños De doña Buiza De doña Buiza todavía ahí está Miren ustedes ya Ahí si ustedes desean Le vamos a enviar uno Solo un topollido Solo para nada más Para una lumbrita Ja 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 A ustedes le vamos a dar ¿Qué? A cinco que sale cada uno Ja 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 Bien sobraron bastante bolsitas Para otra época Que te va a ir a los que Estas bolsas son las adecuadas Para estas lumbritas Ah si Son adecuadas para estas Y hay otras pero son ya dialibra Ya dialibra Estas son de una Ah las que vende Creo que vende su hermana La Rebe Fresco Eso creo que usa más Ah esa ¿De cuántas libras es esa? La bolsa gruesa Ah Esa vale 10 al 100 10 ¿Y es? 50 vale el paquete Los 500 bolsas 50 de sal 50 de sal 50 de sal Pero si es gruesa Porque yo ese día Que pasamos ahí Vio que Eran grandes topollidos Por eso es de que Son más caras Son más caras Ajá Porque como leyes se utilizan para chamorra Imagínate que la chamorra Uno va revoloteando Unos grandes topollos Trae en cuenta Llevar esa bolsa Ah si Trae en cuenta Que no se arrebiente Unos grandes topollos Uno o otro Que como lleva sol Y lleva todo eso Ya nos brincos Y todo eso Se puede explotar también Por eso es que Necesita una hoja No va No va Todos se ven Porque De verdad nena Vamos a meterlo a la cefri Vamos a meterlo a la cefri Vamos a meterlo a la cefri Entonces para que Este ya Más Calidad Y se enfríe eso Lo machen Ah si Ahí les dieron ya Lo que lleva Un poquitillo de todo Si les desean ustedes hacerlo Pues Hay que hacerlo Hay que complacer Los antojos Hay que hacerlos ahí Poco a poco Hasta allá Hacerlo ya Echándolo a cefri Porque el tipo Pues Allá Lo va a esquivar A ver Hasta ya pueden esquivar ustedes Que Lo va a esquivar ella Porque Así Ahí Pues Miren ustedes Gente linda Que nos ven Ahí Lo está esquivando a cefri Ya Sacando el hielito Para que se quede Para que quede ese hielito Ahí Más calidad Ahí está a cefri Entonces ya echándolo a cefri Una media hora Digo yo Dos horas Ah tiene hielo Ah Pero Que va a Como cuánto Tarda para que esté Calidad Ah Yo vengo hielo Ah Usted también vende hielo Y ahora voy a vender Tocoyitos Va a vender Tocoyitos Va a vender hielo Va a vender de todo Gracias a Dios Vendo hielo Vendo hielo Y la misma red Se paga Su pago Su pago Ah que bueno Entonces Ella ya me ha sacado Ya algo Que bueno Entonces nos vamos Si vamos a sacar por acá Este video Gente hermosa que nos ven Compartan nuestros videos Denos un like Nosotros vamos a formar Con la ayuda de Dios Vamos más para adelante Que Dios me los bendiga Toda esa gente linda Que nos ve Gente mexicana Gente de Estados Unidos De todas naciones Todos lugares hermosos Que nos ven Nos vemos hasta una próxima Así es Cuídense Adiós